Hola gente, ¿cómo va? Esto va a ser una misión con el Apache Voy a intentar ir a destruir un sitio de SAMS, de misiles anti-héreos Que está metido bastante dentro del territorio enemigo Estoy acá, este es el punto Golf, que es una FARP, una base improvisada Y la idea sería viajar hasta Juliette Y después seguir la costa Hasta esta zona, que es Quebec Donde está el sitio de Sadoz El objetivo principal sería destruir el radar de búsqueda Y el radar de traqueo Lo que haría que quede inoperativo el sitio de SAMS Así que voy a intentar eso Vamos a ver qué tal sale No está tan cerca, así que voy a requerir más o menos unos 15 minutos de viaje Una cosa así Y empiezo encendiendo todo Bien Preparamos el volumen de las radios Nivel de las luces Todo esto es luces internas Instrumentos y demás Prendemos la batería Termino de encender lo básico Y podemos hacer el testeo del sistema de incendios Uy, al revés Ahí está Así El sistema 2 Eso testea que el sistema de detección de incendios ande bien Bueno Enciendo La unidad de poder auxiliar Que es el El motor extra que se usa para Después de encender los motores Bien Sistemas básicos andando Vamos a sacarle un poquito de brillo Al casco Ahí está Un poco mejor Me molesta cuando tiene el brillo al máximo Bien Y configuraciones Radar Lo destrabamos Y entonces empieza todos sus testeos y demás Página de armas Vamos a alinear el casco Medio difícil esto En realidad virtual Ahí está Y Configuramos algunos parámetros de cómo usar las armas Los canales Que vamos a usar para los lásers De los misiles guiados por láser Esto es para que no haya conflictos por ahí con otros helicópteros o cosas que puedan estar usando láser Y también encendemos Y también encendemos el sistema de Detección de radales y demás Ya tenemos Primeras alertas Ok Nada Nada paro Y yo ya voy a encender el sistema que tira craft Bien Volvemos a la página de armas A ver si me falta algo de acá Ah Acquisition source El tags Así que Así veo dónde está apuntando el sensor Bueno Acá nada más A la página de aircraft Fuel Está todo bien Performance Bien Dos números también Y algunas configuraciones de vuelo Vamos a poner la alerta de altitud en 20 pies Voy a ir volando bastante bajo hasta el sitio de SAMS Bien 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 Y acá En la pantalla táctica Vamos a configurar mapa de altitud Con colores en base a la altitud del helicóptero Vamos a mostrar Todas las zonas Información Y targets Y demás que podamos Y lo hacemos tanto en el modo de ataque Como en el modo de navegación Como en el modo de navegación Listo Bueno, vamos a prender el primer motor Le damos altitud Y debería empezar a moverse Y debería empezar a moverse Acá Todos estos números deberían estar bien siempre Hay un poco de sol Así que voy a usar las Las planchitas estas para hacer sombra Acá No cambio tanto Pero un poco Bien, vamos con el segundo motor Troto Bueno Esto ya se alineó Así que una cosa que voy a hacer Es ya elegir el waypoint de destino Quebec Está Acá A ver, vamos a mover un poquito el mapa No Donde tengo el cursor Creo que debería ser el waypoint 21 Creo que debería ser el waypoint 21 Bien 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 Los motores parece que están todo bien Lo que ya puedo hacer es subir a los throttle en posición de vuelo Otro motor Otro motor Perfecto Vamos a encender el sistema de contramedidas Y detección de misiles y eso Paso de los testeos Tenemos el sistema de actitud By path Y todo Y Tenemos el sistema de actitud El horizonte artificial Ah, y todas las radios Por las dudas Prendemos la squelch Y hablando de radios Vamos Vamos a poner la frecuencia del AWACS Bueno, no sé si Si está activo el AWACS o no Pero bueno Si llega a estar activo lo voy a ver ahí Bueno Esto está andando bien Podemos apagar la unidad auxiliar Y lo que voy a hacer por las dudas Es pasarme el asiento de adelante Y configurar un par de cosas Para que si yo me vengo a este asiento También tenga todo como yo prefiero Ahí justo Justo despego el AWACS Y se lo escucho en la red Bien Esto está todo Perfecto Me vuelvo al asiento de atrás Y ya está Puedo despegar Modo de Boop Y ese camión ahí está demasiado cerca Pero bueno No creo que haya drama Voy a alejar un poco de esos camiones Y empezamos a acelerar Bueno Allá Ahí está En ese rombo cortado Es donde está El sitio SAMS Pero no voy a ir directo hacia ahí Porque la ruta directa Pasa por demasiados Peligros Lo que voy a hacer es Ir primero a JULIET Que es una base amiga Y después ir por la costa Así que Voy a virar un poco Hacia JULIET Más o menos En esa dirección Más o menos No necesito pasar exactamente Por arriba De esa De ese punto Así que ni siquiera lo estoy eligiendo En el sistema de navegación Ni nada Pero es para darme una idea De por dónde ir Que es un camino un poquito más seguro Bien Bien Esto dice que tengo 15 minutos de viaje Si voy en línea recta Que no lo voy a hacer Así que voy a tener un poquito más de viaje Dice 14 minutos en realidad Así que supongo que voy a tener unos No sé 16, 17 minutos Está bastante pesado el Apache Porque lo cargué casi completo De combustible y misiles Cosa que no es normal En los helis No se lo suele usar al mango Pero en esta misión en particular Quiero llevar todo lo que pueda Así que eso Así que eso Estoy volando un poquito torcido Pero eso es una cosa que se suele Se suele hacer A ver Acá Ok, me está detectando Estoy volando un poquito alto Y me está detectando el radar Ese justo del sitio de Sam's Que lo voy a destruir Ahí está Decía Me olvidé que decía Ah, que estoy volando un poco torcido Torcido respecto a la A la estructura del helicóptero O sea, no estoy yendo Derecho hacia la nariz del helicóptero Sino que estoy yendo un poquito Hacia la Hacia la derecha Porque hay un poco de viento Y esa es la dirección óptima En la que No está Todo el tiempo el helicóptero Girando por culpa del viento O sea, que en donde mantengo Una ruta así Y apunto En una dirección Y empiezo a volar en esa dirección Voy a seguir volando en esa dirección No voy a estar el helicóptero De a poquito Girando Y doblando hacia otro lado Eso se ve En A ver si lo puedo mostrar No sé si se verá en el video Pero básicamente en la simbología del casco Esta que me sigue En la cara Hay como dos palitos Y una bolita En el medio Eso quiere decir que estoy En ese estado Digamos Donde no estoy Teniendo deriva Hacia ninguno de los dos lados Si esa bolita está Por ejemplo Para la izquierda Quiere decir que el helicóptero está Girando hacia la derecha Si uno trata de centrar esa bolita Para que el helicóptero no esté Cambiando de ruta De lo que uno quiere volar Vale, voy a sacar un poco el brillo a esto Ahí está Mucho mejor Y Voy a configurar para que de fondo En la otra pantalla Se vea El Taz El Taz es el El sensor que tiene El Apache en la nariz Que es básicamente un sistema de cámaras Tiene dos cámaras Una infrarroja Y la otra normal Y ese sensor lo controla El copiloto Que va adelante Tiene un aparato ahí En el medio con una pantalla Y unos agarras a los costados Con un millón de botones Y con eso puede Controlar ese sensor Yo desde acá atrás Cuando estoy volando Con un humano Básicamente le pediría A la otra persona Por ejemplo Che, mirante al lado O cosas así Pero Volando con el Volando solo Que el copiloto Es una IA Tiene un menú Con el cual le podes pedir cosas Que es este menú Que aparece ahí Ese círculo Medio volado Y entonces Por ejemplo le puedo pedir Que mire con el sensor Para allá Ahí está Esa otra crucecita Que apareció Punteada Es en que dirección Está mirando el sensor Entonces En este momento Le pedí que mire para ahí Y puedo ver Y si le digo esto La crucecita La crucecita Vuelve En medio Y va En realidad lo llevó a cualquier lado A ver Ahí está Ahí me hizo caso Y la volvió Al rombo este Que básicamente significa Estar apuntando derecho Hacia la nariz del helicóptero En medio Uff Hay un Parece que hay un combate Acá arriba nuestro ¿Qué son esos? Voy a bajar el volumen de la radio Voy a bajar el volumen de la radio Bueno ya Ya pasé a Juliet Que estaba allá Puedo empezar a orientarme Hacia el sitio de Sams Y volar derecho Ahí ya está la costa Ya se la ve No voy a ir Por la costa Pero voy a ir Cerca de la costa No me conviene tanto ir Pegado a la costa Porque estoy más Expuesto Me conviene un poco Meterme por dentro de los bosques Ir volando más bajo Sobre todo por si hay Bienes enemigos No me conviene tanto ir 이용ader ElITE Deberid La costa Elune A ver, habrá un pasillo por allá No, o si No, corté nomás A ver Del otro lado de esto No, está todo topado Allá Todo lo que pueda volar cerca del piso Es mucho más seguro Sobre todo mucho más difícil que me detecten A ver por aquel lado Ya una vez que uno está volando tan cerca del piso Conviene alinear la dirección de vuelo con la nariz del helicóptero Por más que tengas un poco de drift Eso que decían antes que lo evitás Pero porque visualmente es un poco más seguro volar así Cuando uno está cerca del piso Uh, qué problema eso Eso es un error Todo ese spam que apareció recién es la radio del AWACS Que es el avión este con el radar gigante arriba No debería tirar Esa Tonelada de mensajes todos juntos Me está tirando Avisos de aviones muy cerca Unos de aviones muy cerca Bueno, este está muy molesto Lo monté Estoy bastante cerca Vamos por allá A ver si puedo entrar por ahí No, está todo tapado Ah, no Vamos por acá Bueno, esto tampoco está bueno Está demasiado descampado El problema de esto es si No tengo nada de terreno Entre donde estoy yo Y donde está el sitio de Sams Tranquilamente me puede tirar Y no quiero eso Porque no voy a tener ninguna chance De sobrevivir Ya está re cerca Trece kilómetros Estoy en rango del Del alcance de esos amps O sea que No me están tirando Porque el terreno me está cubriendo Pero voy a tener que ser bastante cuidadoso Voy a intentar usar el radar Normalmente la mayoría del armamento lo tira Sobre todo los misiles guiados Los tira el copiloto Desde el puesto de adelante Usando los distintos sistemas para apuntar El laser El touch Que es el sistema con las cámaras O el radar Pero a los de radar Los podés tirar Si querés Desde el puesto del piloto Donde estoy volando yo Así que yo voy a intentar hacer eso El radar está en la En la punta del rotor Es una Una especie de arma de queso Que está ahí arriba Y es bastante mágico la verdad No solo detecta Elementos Sino que también los clasifica Según el tipo que son Y Los prioriza y demás Así que la técnica es estar más o menos cerca De hecho demasiado cerca Tengo que estar unos 6 kilómetros más o menos Y Asomar Lo suficiente el helicóptero Como para que el radar Que está arriba de todo Puede ver a los objetivos Ahí escaneo Si detecto sistemas de defensa Los targeteo Y les tiro Y así me gasto Básicamente hago eso Con todos los misiles Que tengo Guiados por radar Una vez que no tenga Más de esos Voy a confiar En que el sistema De Defensas Está bastante destruido Y me voy a acercar Para Terminar de destruirlo Con Usando Cañón O Misiles de los otros tipos Para los Los guiados por láser Los puedo tirar De más lejos Así que quizá Me aleje primero Uh Me están traqueando Mejor me bajo Bien Ya estoy a 6 kilómetros Tendría que frenarme por acá Voy a hacer un poquito De giro Me levanté arriba De los árboles Y ya me empezaron a apuntar Para tirarme un misil Así que Está bastante Bastante Jugado Está muy pesado Voy a activar el auto hover Entonces el heli Solo va a mantener La posición Voy a controlar La altura A mano Y una cosa que voy a hacer Ya es Subir bastante El zoom de esto Estamos Bueno Va a dar elegido Vamos a bajar También acá el brillo Del video de fondo Así veo mejor radar Ahí estoy subiendo De a poquito Y voy a empezar a escanear Ok Ya encontré algo Sistema de defensa antiaérea Bueno Uff Masterarm Estoy bien preparado para Más helicóptero Preparado para atacar Uy Se me fue Se me fue Se me fue Se me fue Elijo Los misiles guíos por radar Y Sale el primero Ya solo me eligió el siguiente target Pero no es sistema de defensa Así que no lo voy a tirar Un poco más de zoom Bueno Algo destruí Escaneo de vuelta No distingo nada Sistema de defensa Ok Una buena tanda de misiles A todas las cosas Que están encontrando por ahí Voy a hacer una última búsqueda A ver si detecto De vuelta Sistema de defensa antiaéreas No sé si serán los mismos Que ya ataque o no A ver Hacer un poco más de zoom Uy lo harones Lo harones Lo harones Lo harones Lo harones Es activé el piloto automático Porque está haciendo cualquier cosa Sistema de defensa Vamos a eso Y ya los siguientes targets No me interesan Sospecho que la cosa Ya está bastante segura Lo que voy a hacer Es alejarme Voy a alejar sobre todo Para tener más chances Si me llegan a disparar De esconderme Y voy a pedirle al copiloto Que busque Con el sensor Con el Taz Con ese sensor Tenés bastante Mejor Mejor idea De las cosas Que estás viendo De qué son Y demás El radar te dice Ahí hay algo Que parece a uno Uh Uh Misil, 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 misil Misil Se fue No Uff Dios mío Quien me está tirando Quizás no eran para mí El sistema este Que detecta misiles No No tiene forma De saber si el misil Es para vos o no Así que Puedes estar escuchando alertas Porque por ejemplo Entre aviones Están tirando Por las dudas Igual Contramedidas Si volar cerca del piso Vamos, vamos, vamos Estoy muy alto ¿Cuánto gaste? Bueno, creo que no tengo más misiles guiados por radar Así que Todo lo que queda Es Misiles guiados por láser Dependo del copiloto Me podría pasar yo adelante Y hacerlo también yo Pero Pero La verdad que prefiero Prefiero volar el alien Que en esta situación de peligro Es bastante más Más importante poder esquivar rápido misilies Bueno, todavía no lo voy a estar usando más Estoy a 7 kilómetros y algo Es relativamente seguro Otro Otro Joder Le digo que elija los misiles Algo piloto Y que busque Targets ahí En la zona del Del objetivo Hay un helicóptero Eso no No me interesa Sigo buscando Bueno, a esta altura Si estuviesen activos los sistemas de SAMS Ya me tendrían que haber detectado Hay un radar ahí Ahí está Tirale, tirale, tirale ¿Por qué no le estás tirando? Ya No sé por qué A veces te dice Como que está listo para tirar Y no le tira Está El sitio de SAMS Principal Parece que lo destruimos Pero hay Un TOR Un TOR Es un sistema de defensas antiaéreas De más corto alcance Uff Misil, 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 misil Lasers off Deslaving Creo que es el TOR Creo que es el TOR Y justamente está Para evitar este tipo de cosas Para evitar que alguien venga A tratar de destruir El sistema de más largo alcance Y está haciendo bien su loguro Porque la verdad que me está Evitando que yo lo rompa Lástima que no tengo más misil Y quedo por radar Si no me acercaba un poco Y trataba de romperlo Desde atrás de los árboles Pero vamos a depender Del copiloto y su habilidad Para verlo Y Y Y No sé, no sé, no sé Y... Ahí lo tenemos, ahí lo tenemos Diez segundos Buenísimo Listo A ver si encuentro alguna otra cosa No parece encontrar nada más Lo que me conviene ahora Es directamente acercarme y con el cañón terminar de destruir todas esas cosas Y salir rajando cuanto antes hacia la base Espero que no esté saliendo grabado en el video Todos los ruidos que está haciendo mi perro acá al lado Se está lamiendo todo Y yo De queja Bueno, parece que hasta ahora vino saliendo todo muy bien Me cargue el sitio de SAMS Con unos... Uy... Con los radares... con los... Hellfire, los misiles guiados por radar El Thor Con los Hellfire guiados por láser Y ahora vamos a terminar de destruir lo que quede Con el cañón Con el cañón Espero no estar quemándola Diciendo que se salió todo bien Lo que puede llegar a ver también es tropas y demás Y son tropas tirando con fusiles y... Y armas de mano así tranquilas No pasa nada La verdad que el Apache resiste bastante bien ese tipo de cosas Me preocupa que pueda llegar a haber Soldados con misiles antiaéreos O con RPG Cosas de ese estilo Esas cosas si tienen chances de destruir Uy... Allá hay algo Vamos George Ok, hay un avión enemigo dando vueltas allá Creo que no me haya visto Bien, acá está el sitio Ok, quedan... Los radares están destruidos Camiones de comando y todo eso también Allá está el Thor que lo acabamos de destruir ¿Y qué queda intacto? Ah mirá, había dos Thors Tres Queda un camión Listo Y nada más Era lo único Bueno, está el... El centro ese de comando ahí que tiene las antenas altas Pero eso... Ni de casualidad con el armamento que tengo lo puedo destruir Ahí es que yo, una carpa Ahí es que yo, una carpa Listo Bueno A volver... A volver... Qué bicho tremendo que es el Apache Es impresionante Listo El camino de vuelta va a ser más o menos igual que el camino de ida Cerca de la costa Hay un par de bases enemigas en el medio pero no me voy a arriesgar a meterme Esto ha salido demasiado bien como para arruinarla por objetivos secundarios Y lo que sí voy a hacer Ya es elegir Waypoint De destino No... 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 Es tremendo como se nota la diferencia de peso ahora que gaste la mayoría de los misiles El combustible se me fue un poco a la mano, la verdad Pensé que iba a gastar más, pensé que iba a estar más tiempo dando vueltas alrededor del objetivo Pero no, salió bastante rápido Me queda... Una hora veinte de combustible todavía, la locura Recuerde ... Naquea dirección estaba una base enemiga Veinte de combustible Veinte de combustible En aquella dirección estaba una base enemiga A ver cómo vas a decirle al copiloto que mire por las dudas. Aquí veo algo muy cerca. O muy fácil. Uy, cables. Eso de decirle al copiloto que mire en alguna dirección no es para nada fantasioso. Desde el puesto de adelante, el copiloto puede, con una serie de botones y configs, hacer que el sensor, las cámaras estas, apunten en la dirección que el piloto está mirando con su casco. O sea, yo piloto miro para allá y le pido verbalmente al copiloto mirá en esa dirección y él con una secuencia de botones hace que el sensor apunte en esa misma dirección que yo estoy mirando. O sea, el sensor queda como esclavizado a la dirección de mi cabeza. Y entonces después vuelve a apretar otro botón y lo deja fijado en ese lugar y ahí yo ya quedo con mi cabeza libre para moverla en la dirección que yo quiera. Es muy bueno hacer eso. En medio de combate poder decirle a mí, mirá mi casco y él en dos segundos pone los sensores donde yo estaba mirando es tremendamente útil. Tiene cosas así muy zarpadas. Una es esa, la otra es el tema del radar, lo que hacía antes de escanear y que te detecte y te diga acá hay un sistema de defensas antiaéreas, allá hay un vehículo de brugas, allá hay un vehículo con ruedas. O sea, reconocer con el radar tipos de vehículos así y priorizártelos y que vos empezás a apretar entonces el botón de disparo y vas ciclando solo a la siguiente amenaza más peligrosa. Entonces básicamente hacés un escaneo y después empezás a clic 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 y van saliendo misiles uno a cada target en el orden de prioridades. Terrible eso. No hay, hasta donde sea, ninguna otra cosa parecida entre los aviones y helis que vuelo en el simulador, ninguno tiene algo a ese nivel de mágico. Y eso que todavía al radar tenemos las cosas más básicas, todavía faltan un montón. Está en desarrollo todavía este módulo. Como casi todos los módulos de DCS. Eso que dice Slaving es cuando está haciendo los botones para que el TATS mire en la dirección de mi casco. Y cuando dice Unslave es porque ya terminó, entonces yo puedo, me libera la cabeza, digamos, puedo mirar en otra dirección. Eso cuando lo sé es con humanos también tenés que hacer esa comunicación porque si no, no, el piloto no sabe cuánto puede volver a mirar en otra dirección, ¿no? Y que el piloto lo necesita. Bueno, estoy yendo por el mismo camino que vine y parece que acá hay bastante más bosque. Voy a tener que volar un tramo medio alto. No me gusta. Estaba yendo un poco lento recién, pero ya aceleré. Según esto me quedan unos ocho minutos hasta la base. Estoy viajando unos 116 nudos que eso sería más o menos, a ver. Creo que es más o menos 200 y pico kilómetros por hora. 250 o una cosa así. No, menos, menos, 200 creo. Nunca me sale bien la, nunca me acuerdo la conversión exacta entre nudos y kilómetros por hora. Lo que importa es que llego en 7 minutos. Así que queda poco de video. Que no se termina más este bosque. Ah, nunca pasé la pantalla táctica a modo ataque. No pasa nada. No pasa nada. No pasa nada. No es tan importante. Cosa que suele pasar es que es muy fácil sobrecargarte de información y de cosas que tenés que estar haciendo y pensando y demás. Sobre todo cuando estás haciendo tareas de dos puestos. Porque acá, por ejemplo, en la vida real o si jugás con alguien, el helicóptero lo estás manejando entre dos. Entonces, por ejemplo, podés, como piloto, olvidarte de algunas cosas. No estar pensando en esas cosas. Por ejemplo, podés olvidarte de la cuestión de estar buscando los targets, decidiendo en qué dirección mirar y demás y delegar eso un poco en el copiloto. Pero cuando tenés que estar haciendo las dos cosas, que ya de por sí es un poquito irreal, y encima nomás las cosas que tenés en tu puesto ya son muchas y además te están hablando por radio y además estás teniendo que estar atento de que no haya ninguna alerta de misil o de los radares traqueando o cosas así. Es muy, muy fácil llegar a un estado donde te sobrecargas de información y se te empiezan, como decimos en el sistema, se te empiezan a caer paquetes, se te empiezan a pasar cosas y no a darte cuenta. Y eso. Quizás las cosas que se te pasan son muy graves. Quizás se te pasa que te tiró una alerta de misil. O quizás se te pasa que está sonando la alerta de terreno bajo. O quizás se te pasa que estás mirando las pantallas súper concentrado y no estás mirando para arriba y viendo que ibas directo hacia un árbol. Entonces es muy peligrosa la sobrecarga. La sobrecarga de información y empezar a no funcionar tranquilamente te pueden matar más fácil que un misil hace. Así que por ejemplo eso, mientras estaba antes en combate, apagar un poquito la radio del AWACS, que acá en DCS es por demás molesto, o sea que habla irrealmente demasiado. A veces es importante hacerlo. Lo que tienen en DCS, el tema de los AWACS es que están como todo el tiempo dándote mensajes. Cuando en realidad quizás te van avisando con mucha más inteligencia de solamente las cosas que tienen sentido que vos sepas. Por ejemplo, yo estoy volando con un helicóptero. No tiene nada de sentido que el AWACS me esté cada 30 segundos diciéndome Hay un grupo nuevo de aviones a 120 millas de donde estás vos. O a 190 millas. O a 80 millas. Cosas así. Están demasiado lejos para que sean un problema para mí. Están completamente en otro mundo, digamos. Pero me está interrumpiendo y yo tengo que estar escuchando a ver qué dijo para ver si lo que dice realmente es algo que me interesa. Por ejemplo, un avión de 15 millas. O lo puedo descartar y no es nada. Pero esas interrumpciones así tan continuas no son reales. O sea, el AWACS en el mundo real no te va a estar interrumpiendo para decirte eso. Igualmente en realidad también les pasa a los pilotos el tema de la sobrecarga y demás. Porque son situaciones de combate y con muchas cosas sucediendo y demás. La radio está al palo y además estás vos al palo con cosas así que... Eso. Les pasa. No hablo de la experiencia obviamente porque no soy piloto real. No nada más juego sentado en el living de mi casa. Pero... Eso... Pilotos como Mover o Mooch y demás han... Algunos... ¡Uh! Misil. Eh... ¡Uff! Misil adelante. Eso es un SAM. Nuestro SAM están atacando algo. ¿No? Dos o dos o tres o tres o dos o tres. ¿Se me están trackeando o me? O están trackeando otras cosas. Tengo un montón de cosas de alertas de trackeos de adelante Pero Lo que puede estar pasando es que estén trackeando algún avión o algo enemigo atrás mío Y entonces Yo tengo las alertas pero en realidad no son para mí Eso, el sistema de detección de radares no tiene forma de saber Uff, buenos misiles Sí, están atacando Oh, oh, oh Sí, el sistema de detección de radares Si detecta ondas muy fuertes de radar viniendo en tu dirección No tiene forma de saber si es para vos o para alguien que está atrás tuyo De mi manera Entonces eso, vos tenés una alerta porque hay algo que Parece que está trackeando en tu dirección pero tranquilamente como pasa ahora Parece que están trackeando a alguien de atrás mío Justo atrás parece que tengo varios aviones enemigos Así que eso Tengo todas las alertas yo pero en realidad no son para mí Decía antes del overbound, antes de que me olvide, quiero cerrar la idea No lo sé yo por experiencia porque yo vuelo jugando acá en el living de mi casa, no vuelo de verdad Pero me gusta ver entrevistas y demás de pilotos de verdad y hay dos Mover y Much que los he escuchado hablar del tema de la sobrecarga de información y lo peligrosa que es Y la verdad que en el simulador me ha pasado, así que me pude imaginar como un piloto de verdad también es un tema que le pueda impactar Bueno, ya Todos estos misiles justamente están saliendo de la base en la que vengo a aterrizar Bueno, ya estamos llegando Espero que hayan bajado a las cosas que estaban viniendo Y que no por frenarme ahora me agarre un avión desde atrás en Agosto Perdón por la palabra Vamos a aterrizar en ese delante No tengo ninguna media para ver en qué dirección vuela el viento, pero creo que es más o menos en esta dirección Siempre conviene aterrizar y despegar con la nariz hacia el viento en los helis Bueno, en los aviones también, pero en los helis es como bastante molesto Listo Listo Super suave Perfecto De paso, ese es el radar El que hablaba antes, la norma de que es arriba del motor, es eso ahí Bueno, gente Espero que les haya sido entretenido Y ya con eso voy cerrando por hoy Nos vemos Suerte Adiós Adiós Adiós